¡A la salida, a la salida, a la salida, a la salida, a la salida! Ninguno de los que estamos aquí había estado en este pueblo, ¿no? Pero tenéis algo muy bonito, o sea. Y ha sido un puto privilegio que lo hagáis aquí. En esta zona donde se ve, o sea, para nosotros es una vida espectacular. Hoy lo agradecemos, de verdad, ¿eh? Lo primero que me dice todo fue tu bonito. Muchísimas gracias a la gente, a los organizadores del festival. A todos los estados, quiero. Un poco las copas. Nos ha ido al mercado hoy. A la organización que ha hecho la comida, a todos. ¡Vamos a pasarlo de puta madre! ¡Vamos a pasarlo de puta madre! No somos nadie, nadie lleva el menor De este lado, ahora estaré Aterrizando el desangelo Aciértanos de la puerta de un hotel De noche estarás al tiempo que me duele Y si nos vas, te esperaré Y es el motivo de tu cuerpo Y aciértanos del tiempo que congelarnos Y te la pará y te damos Es el motivo de tu cuerpo Es el motivo de tu cuerpo Y aciértanos del tiempo que congelarnos Y aciértanos del tiempo que congelarnos Y aciértanos del tiempo que congelarnos Despertarnos en la cora de un avión No somos nadie que me lleva el timón Y al despegar, trabajar, atardeciendo mis andres Despertarnos en un cómico desperdicio De noches canta, en tiempo como querer No siento más, esperaré, la suena a ti Es que hay tan cosas que apuntan de la tierra Y de las manos, la capacidad de tener No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Y no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé Despírtame en una nueva dimensión En la que solo exista yo Que nunca pueda haber querido Conocerla, despiértame en una nueva dimensión Que no sea tu imaginación La que me cita con ella Despírtame en una nueva dimensión En la que yo también me duele El que arda el mundo afuera Despírtame en una nueva dimensión Que nunca sea tu imaginación 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 Que nunca sea tu imaginación